Muy contenta de venir acá a Trelew en este 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que son encuentros que realizamos todos los años. Este es un año muy particular porque el movimiento de mujeres se ha expresado en las calles durante todo el año. Y bueno, con una expectativa de que se acerquen muchas mujeres, creo que también las jóvenes van a participar con mucha masividad porque este año han ganado las calles, sobre todo las estudiantes secundarias, en la pelea por el derecho al aborto. Pero bueno, vamos a participar de muchos talleres donde hay debates alrededor de las condiciones de trabajo de las mujeres, los derechos a la salud, al acceso a la salud, también por supuesto el tema del medio ambiente. Este año hay un taller particular en esta provincia que es la mujer y el fútbol, ¿no es cierto? Hay que separar a la Iglesia del Estado, hay que sacar la intromisión de la Iglesia de la vida de las mujeres, que las mujeres puedan decidir con autonomía sobre sus vidas. Y es por eso que creemos que este encuentro tiene que tomar este planteo. Yo he presentado también en la Cámara de Diputados junto a mi compañero Nicolás del Caño varios proyectos para acabar con el financiamiento del Estado de la Iglesia, ¿no? O sea, la Constitución plantea que la Argentina sostiene el culto católico y eso se ha interpretado hace muchos años con que la financie económicamente. Invito a toda la población a que venga, que participe. Va a haber talleres de todo tipo abiertos, ¿no es cierto?, en todas las escuelas, absolutamente democráticos, donde podemos tomar la palabra y debatir entre todos. Y que al revés de buscar actos violentos, lo que queremos hacer es justamente democratizar las voces, es generar mucha participación y poder realizar un encuentro donde podemos tomar resoluciones, ¿no?